creaciones marcelita mora ya estamos de regreso con otro vídeo más en esta ocasión le voy a mostrar cómo elaborar lo que son los moldes hacer lo que es un moño de este tipo de vinil el paso a paso se lo voy mostrando y este mate este tipo de moños es lo que está ahorita de moda para no es para para niñas está muy fácil el paso a paso como les voy a mostrar cómo elaborar estos moldes para hacer estos maños de vinil y vamos a hacer ahora lo que es el primer paso el primer paso es que vas a ocupar lo que es un trozo de papel esta es una hoja como ya que hagas el molde la puedes pasar en un cartoncito para que te dure más el molde este trozo de papel mide 17 centímetros de largo 17 o 6.5 inch y tiene de ancho 6 centímetros que son 2.2 inch y si el primer paso es el siguiente vas a tomar tu trozo de papel lo vas a doblar a la mitad y la parte abierta va a quedar al lado derecho aquí vamos a hacer los siguientes puntos vas a tomar lo que es la cinta una regla para medir y si no también de 9 centímetros de largo en nuestro tramo vas a poner en el 4.5 un punto 4.5 vamos a poner otro punto en la parte de aquí de abajo y en el lado vas a sino también de 6 centímetros vas a poner en el 3 un punto y otro punto en el otro extremo si son 1 2 3 4 el siguiente paso que vamos a hacer es que es el siguiente el siguiente paso es que vamos a marcar dos líneas de un centímetro aquí y otro centímetro acá vas a tomar lo que es la cinta y vas a poner el puntito en el medio de un centímetro un centímetro va a medir la línea y la de acá también va a medir un centímetro y si notan quedó el punto en el medio el siguiente paso es que la perdón de quedó abierto va a quedar lo que es abajo y aquí vas a medir lo que es una línea como de un centímetro igual y otra acá en el otro extremo de un centímetro una línea aquí otra línea acá donde está la apertura luego nos vamos a llevar nuestro vamos a marcar una línea ovalada de aquí al punto y otra línea ovalada lo que es acá a este extremo hay que ir marcando que nos queden pues iguales las líneas de un lado para cortar vamos a doblarlo a la mitad y luego vamos pues a cortar cortamos seguimos la línea de esta manera hasta aquí y así nos queda lo que es la parte de nuestro molde la parte de arriba ahora vamos a hacer la parte de abajo el siguiente paso para hacer lo que es la parte de abajo del moño vamos a hacer el siguiente molde esta tira mide de largo esta pieza 12 centímetros o 4.6 inch y 12 centímetros o 4.6 inch y mide de ancho 6 centímetros o 2.2 inch bueno ahora vas a tomar lo que es el trozo lo vas a doblar a la mitad y luego lo doblas a la mitad otra vez lo vamos a dejar a la mitad con la apertura con la parte abierta hacia arriba y vamos a marcar lo que es un punto aquí otro punto acá arriba recuerden la abertura va a quedar arriba y aquí vamos a marcar una línea de 2 centímetros entonces vas a poner lo que es la cinta aquí en el número 1 va a quedar donde está el centro entonces vas a marcar una línea de aquí aquí esta línea mide como dijimos 2 centímetros ahí está aquí nos quedó la línea de 2 centímetros doblas a la mitad otra vez y aquí te vas a llevar pues él de una manera que te quede como una colita así vamos a ir marcando de esta manera es al gusto yo aquí estoy tratando de que quede lo más parecido que se pueda a una colita de sirena más o menos así vamos a pasar las tijeras así me quedó el trazo paso las tijeras recto y luego aquí vas a hacer ovalado y recto y luego vamos a hacer el siguiente este corte estiras el molde o lo extiendes y aquí vamos a marcar en el centro y una línea de aproximadamente 1.5 hasta aquí y aquí vamos a doblar otra vez marcamos la línea esta doblamos sí y vamos a hacerlo de esta manera y teníamos así la apertura arriba doblamos y lo llevas de este punto a este punto recto recto y así nos queda lo que es con nuestra colita de sirena lo estiramos este es un molde y aquí tenemos el otro molde que acabamos de hacer ya teniendo nuestros moldes hechos les recomiendo que lo pasen a un cartoncito para que los mantengan por más tiempo y ya teniendo los moldes vamos a ocupar lo que es vinil para hacer lo que es pues el moño para formar nuestro moñito este vinil lo puedes encontrar le recomiendo la señora anel vallejo en facebook lo puedes encontrar como anel vallejo materiales mate y yo le pongo en la cajita de información en la página de facebook de ella a ella yo le compré este material y está muy económico y es muy confiable la señora bueno ya que tengas los moldes hechos lo que hace hacer que los vas a trazar si lo trazamos como tengo aquí tanto este como el estampado yo aquí lo puse lo tracé ahora vamos a cortar cortamos nuestro molde con tijeras y hay que hacerlo de una manera muy muy este delicada para que nos queden pues nuestros nuestro pues molde bien alineado de esta manera ya que hayas cortado lo que son los moldes de del vinil entonces vas a pasar lo que es el fuego por toda la orilla de nuestro este molde eso para que quede mejor pasamos el fuego por cada uno de nuestros moldes luego vamos a unirlos vas a poner silicón en el centro y pones un lado tienes que corroborar que te quede este lo más parejo que se pueda de esta manera en estas partes alineado pasas el silicón en el medio otra vez y pones el otro extremo de esta manera y ahora lo hacemos con el siguiente ponemos silicón en el centro y ponemos el molde de sirenita el primero que hicimos esperamos a que seque ponemos silicón lo que es en nuestra pinza la ponemos en la parte de atrás esperamos a que seque luego cortamos una tirita esta mide 7 centímetros de largo y tiene un ancho de 1.5 lo que hacemos que ponemos silicón y la vamos a poner atrás de nuestro de nuestra pinza en nuestro molde redondeamos y luego ponemos silicón aquí y lo ponemos en la parte de atrás corroboramos que nos haya quedado en el centro y cortamos el exceso de vinil y así nos queda lo que es pues nuestro moñito espero que les haya gustado el paso a paso de cómo elaborar nuestros moldes anímense a hacerlos y espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo no olviden en suscribirse y en regalarme un like por favor y compartir el vídeo se los voy a agradecer muchísimo que tengan muy bonito día y las invito a que me sigan al canal y gracias por sus comentarios hasta la próxima